Yo los menirá Zion baby Y el Enox Con los que andan abusando Hay algo en ti nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a trañarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes Quiero encontrarte Para contigo quedarme Como tú me mirabas Me gustó como tú me peleabas En la luz yo te asustaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Que me has hecho bandida Donde te has metido Donde estás escondida Estar esperando que te decidas No sé que malice Que ahora estás prohibida Porque empecé a trañarte Porque empecé a necesitarte Por todas partes Quiero encontrarte Para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Perdido en la ciudad pensando en ti Ya, ya, vuelve ya No me hagas esperar Mami, tachula Yo te quiero atrapar Vuelve ya No me hagas esperar Que te quiero atrapar Para mediarme Para azotarte Para castigarte Para tu rodarte Para mediarme Para azotarte Para castigarte Para castigarte Para castigarte Para castigarte Para castigarte Que hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Como tú me mirabas Me gustó Como tú me perreabas En la disco yo te azotaba Y te daba Y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí Perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita Nena, señorita Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura Se me hace difícil creer Que lo nuestro solo fue una locura Tito el bambino Que hay algo en ti, nena Que anda Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Sion Milenos No compare, chicos Que esto no es juego Eh Pero dije que no venía a jugar Nos fuimos Nos fuimos